De la misma manera que la plata es inferior que el oro, el imperio Medo-Persa fue inferior al imperio neobabilónico. Luego el sucesor del imperio Medo-Persa sería el imperio griego de Alejandro el Grande. Se le conoce a este tiempo como la Edad de Bronce, lo cual es también ilustrado por el tercer metal en la estatua del sueño de Nabucodonosor. La palabra de Dios nos dice en la segunda epístola a los Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En esta vida existe un principio que envejecemos, nos gastamos. No hay remedio para esto. Igual que los metales en la imagen de Daniel 2 iban perdiendo valor, nosotros día a día perdemos vitalidad física debido al proceso de envejecimiento. Pero la esperanza está en el hombre interior, que se renueva día a día. Si nuestro cuerpo está enfermo y débil, el alma puede estar vigorosa y próspera. Todos necesitamos una renovación diaria de nuestro hombre interior. El que comenzó la buena obra en nosotros es fiel en perfeccionarla hoy. Para los que no han aceptado la salvación en Cristo Jesús, cada día es un día de desgaste externo e interno. Pero para los que depositamos nuestra fe en Jesús, cada día es un día de crecimiento en la fe. Soy Oscar Oviedo y este es el devocional Daniel en 365 días.